Música Assalamualaikum, میں عائشہ ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ Supreme Master TV پر سبزی خوری زندگی گزارنے کا بہترین پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آج ہم آپ کے لیے پاکستان کے روایتی خانوں میں سے املی والی چنے کی دال لے کر آئے ہیں دیکھتے ہیں اسے کیسے بنایا جاتا ہے چنے کی دال بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا چنے کی دال ایک پیالی ایک کٹا ہوا گھی ایک پیالی تھوڑا سا املی کا پانی دو کٹے ہوئے تمہاتر دھنیا کٹا ہوا ادرک ایک چمچ ایک چمچ پیسا ہوا لسن تھوڑی سیکٹی ہوئی سبز مرچیں ایک چمچ دھلدی ایک چمچ نمک ایک چمچ سرخ مرچ ایک چمچ زیرا اور ایک چمچ دھنیا پاؤڈر آئیے اب ہم اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک پین کے اندر تھوڑا سا اویل چاہیے ہوگا یہ اس میں میں تقریباً دو چمچ گھی کے ڈالوں گی اس کے بعد جب دیکھیں کہ گھی گرم ہو گیا ہے تو آپ کو ایک چمچ لسن کا اس میں ڈال دیں لسن کھنے کے لیے ثوڑا سا براؤن کریں جب یہ ہلکا سا اس کی خشبو آنا شروع ہو جائے تب اس میں ہم ایک چمچ اڈرک دالیں گے عمومی طور پر دالوں میں بہت زیادہ غزائیت ہوتی ہے اور یہ اس میں بہت زیادہ لذت ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ y los huevos y los huevos y los huevos pueden producirse de la zona de la planta para conseguir salud. Cuando se el huevo se despego de la planta, no le doyos a 1 de la planta de la planta en una planta en una planta en una planta. Ahora voy a poner una planta de la planta en una planta de la planta. Ahora ya está empezando a un poco de brown. Cuando se ve que es muy brown, vamos a poner los tomates. Cuando el tomate y los tomates se mezclan, y ahora añadimos más las negras ahora veremos que los tomatoes y las y tomates los matrimonios y tomates ahora veremos que tomates se ha limpiado ahora añadimos las espacias algunas haldas 1 chamecha y una mezcla de limpieza nad vegetarianas mezclan azughtie mezclan como las tomatras y lasas y lasas y lasas y lasas del equipo y ahora vamos a dejar los tomatras y lasas y lasas del equipo Y ya, 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 ya. Ya, 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 ya para que se acertemos y se acertamos a las unas dos de madrid y se acertamos a la carne que se acertamos en esta forma, el agua y el agua de imli y el agua es que se acertamos a la carne ahora vamos a secar a 15 minutos después de secar a la carne y ahora vamos a secar a 15 minutos, vamos a secar a la carne Súrtico de Karajas. M Chungha They are the same as máyá gherir lle. I am going to fill a cup of baking cake. And I will put it in a bowl. I am going to add it in a bowl. le tour de la pasta yrage de dulce de la pasta y ag丸 de dulce de dulce de dulce de dulce de dulce de dulce, yибerame para colocar un poquito de dulce de dulce de dulce de dulce. en un pan, y le damos al ghi en el agua y le damos a la pilla Ahora veamos que el ghi está al agua Aperamos un poco de pilla y le damos a la pilla El plato se trata de que el plato se despejamos hasta que las gallinas se forman. Ahora vemos que el plato se ha quitado y ahora ponemos un poco de mucha leche. Con la leche de la plato se va a ser muy fácil. Y el plato se hace mucho. en este caso, se tiene que tomar las Rosas y las leyes. Por lo que las las leyes de las leyes en un semana o 3 veces. Porque en este cuerpo hay un polico acid y fibres que se generan y mantienen clústeres y el dolor de la presión. Ahora veamos que los ojos han cambiado su piel. Eléra comenzó a cambiar la fiosa. Ahora vamos a poner lejos en los pechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!